Música Nuestra Virgen de Pitunisú, nos comare de bendiciones Nuestra Virgen de Pitunisú, nos comare de bendiciones En estos días de su fiesta, es el 8 de septiembre En estos días de su fiesta, es el 8 de septiembre Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Como no quisiera yo verles, a los hijos del pueblo Como yo quisiera yo verles, a los hijos del pueblo Levanto a la Virgen sus brazos, como si no hubiera adoración Levanto a la Virgen sus brazos, como si hubiera adoración Música Nuestra Virgen de Pitunisú, nos comare de bendiciones Nuestra Virgen de Pitunisú, nos comare de bendiciones En estos días de su fiesta, es el 8 de septiembre En estos días de su fiesta, es el 8 de septiembre Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Como no quisiera yo verles, a todos los hijos del pueblo Como yo quisiera yo verles, a todos los hijos del pueblo Llevanto a la Virgen sus brazos, como si no hubiera adoración Llevanto a la Virgen sus brazos, como si no hubiera adoración Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Oigan paisano, no te olvides, de la tierra donde naciste Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo Se lo hará que no nos ofensa, a lo contrario es un orgullo A lo contrario es un orgullo